Si tiene ahí su Biblia, busque en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, hasta el versículo 31. Enviamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de MC Channel. Este mensaje que también se está compartiendo a través de las redes. Y vamos a estar meditando en estos momentos en la palabra del Señor Jesucristo. La cita en la cual estamos basándonos se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al versículo 31. Una vez que la encuentre, indíqueme por favor con un amén, para así poderle dar lectura. Aleluya. Es palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. No se afanen pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aleluya. Hermano, este mensaje lleva por nombre un día a la vez. Voltee con su hermano y dígale, un día a la vez. ¿Sí le puede decir un día a la vez? Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, si nos detenemos a observar con calma nuestro entorno, y mayormente por las mañanas, podremos ver la presencia de las aves. Podremos ver esas aves, esos pequeños e indefensos animales, en su gran mayoría indefensos, pero alados con los que nuestro Dios ha embellecido su creación. Su canto, sus silbidos, son los primeros sonidos que escuchamos en la mañana. En más de alguna ocasión, me he topado con uno que otro pajarillo, silbando y revoloteando despreocupadamente aquí afuera de estos arbolitos. Y mi hijo los quiere agarrar y se va detrás de ellos, pero ahí andan ellos volando y brincando y silbando. Y yo los veo, los pajaritos, pues muy contentos, muy alegres, silbando como parte de lo que el Señor hizo en esta creación para embellecerla. Y en cualquier parte o cualquier lugar, con árboles, podemos ver algún pajarillo y picoteando tranquilamente cualquier pieza minúscula de alimento que ellos encuentren. Hay gente que les avienta también semillitas, ¿verdad? Les avienta comida. Y la serenidad con que llevan su tarea a cabo interrumpidamente puede llegar a ser hasta chistosa, algo graciosa, como ellos andan buscando ese alimento, esa comida. Pero por otro lado, así como vemos los pajarillos y es su compañía, nos resulta pues un tanto común, también tenemos la presencia del afán y la ansiedad en nuestra vida. Aunque muchos no digan amén. Es impresionante la gran facilidad con la que podemos llegar a afanarnos o ponernos ansiosos. Y me asombra la capacidad del ser humano de dedicarle tiempo y esfuerzo mental innecesarios a cualquier problema o situación ajena a su control, por muy pequeña que sea. Gloria a Cristo, alaba y glorifique el nombre del Señor, hermano. No se acabe el gozo. A deberes, a situaciones, hay conflictos laborales, responsabilidades de cualquier tipo. Principalmente, lo interminable suele ser las economías. No, a veces entramos a una cuando vienen las inscripciones, cuando vienen los regalos, cuando viene la época de los cumpleaños, cuando alguien se enferma. Hermanos, hay pocas cosas en el mundo más fáciles que acumular preocupaciones. Lo incierto y desconocido de nuestro futuro nos provoca también una constante ansiedad. Además, los jóvenes pensando en qué escuela van a entrar o si van a pasar o no, pues yo les recomendaría que estudien, ¿verdad? Para que puedan pasar. Algunos jóvenes ya en edad dicen, pues, ¿con quién me voy a casar? Y están como el del canto, lo que les preocupa y les quita el sueño. ¿Cuál será la muchacha con quien al fin se vayan a casar? ¿Y se va a hacer la de la maestra de la escuelita? ¿O con quién los varones preocupados por poder terminar de pagar su casa y Fonavir? Paz de Cristo, hermanos. Y nos afanamos en tantas cosas. Eso nos provoca ansiedad. Y con mucha frecuencia estamos preocupados. Pero hoy analizaremos este tema a raíz de la palabra de Dios, viendo lo que Dios dice al respecto sobre el afán y la ansiedad, así como podemos vivir en victoria cada día. ¿Cuántos quieren tener una vida en victoria? Día a día, hermanos. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos muestra que Él conoce los afanes más comunes por los que nosotros, como seres humanos, nos preocupamos. Por la comida, la bebida, que es el alimento. Por el cuerpo, el vestido, la ropa, el calzado. Hermano, a veces ya acabamos de pagar los zapatos cuando ya necesitamos otros. Bueno, algunos nos reímos porque así nos pasa, ¿verdad? Tenemos que pagar la ropa cuando ya se acabó, hermano. A vos los chiquitos para pagar toda la vida. El lugar para vivir. Los servicios, nuestras necesidades de subsistencia. El Señor dice que Él conoce que tenemos necesidad de todas esas cosas. Es aquí donde nos ponen este gran ejemplo de las aves del cielo y de los lirios del campo. Estos pajarillos que día a día están buscando su alimento. Y dice, ni siembran, ni tienen lugares para guardar o para almacenar. Pero día a día ellos subsisten. Ellos día a día encuentran el alimento necesario para poder seguir vivos. Y si Dios cuida de las aves, dice un hermoso canto, cuidará también de mí. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesucristo? Si Dios viste los lirios del campo, hermano, no nos preocupamos. ¿De qué nos vamos a preocupar? De lo que nosotros necesitamos. Si Dios le da a las aves lo que ellos necesitan a los lirios. Pero hoy queremos ver cómo vencer el afán y la ansiedad. Y cómo vencer un día a la vez. Lo primero, hermanos, es que debemos de gozarnos en el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, hermano. Bueno, a veces lo recitamos cuando es día domingo, ¿verdad? Y decimos que el domingo es el día que hizo el Señor, hermano. Pero esto es para todos los días. Porque el Señor hace todos los días. Y cada día que usted se levante de su cama y tenga ese privilegio, esa oportunidad de estar respirando. Usted diga, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. De gracias a Dios, hermano. Y viva, gozoso por lo que hoy tiene. A veces nos preocupamos por lo que no tenemos, hermano. O nos estamos preocupando por otras cuestiones. Y si usted quiere un carro nuevo, gloria a Dios, hermano. Este trabajando, este esforzándose, pero usted dele gracias al Señor porque hoy día usted tiene salud para caminar en sus dedos piernitas. O porque usted tiene ese carro, este, su carrito, disfrútelo, gozelo, hermano, que usted tiene ese carrito. ¿Verdad? A veces estamos pensando en lo que no tenemos, pero debemos dar gracias a Dios por lo que ya tenemos al día de hoy. No significa que no nos importe el mañana. No dice el Señor, desentiéndase del día de mañana. Ay, pues, ay, mañana, hoy me gasto todo y mañana a ver qué, ¿verdad? Mañana a ver cómo pago la luz, el agua. No, hermano. No debemos de entenderlo de esa manera. Si no dice que no nos preocupemos. Usted se está preocupando hoy de cosas que no sabe si el día de mañana. Que no sabemos el día de mañana qué va a traer su propio afán y basta cada día su propio mal, dice la Escritura. Pero debemos de gozarnos, de alegrarnos en el Señor cada día. Gozar, disfrutar de su familia, hermano. A veces usted dice, no, porque mi familia no es como esta, no es como aquella. Y más los adolescentes, más los jóvenes. Pero, hermanos, debemos de disfrutar lo que el Señor nos ha dado. A veces, cuando somos padres, decimos, ah, ya quiero que nazca mi hijo. Y está en el vientre de su madre para que me platique, para que corra. Y ya cuando nace el niño, hermanos, a mí me pasó, ya quiero que mi hijo platique, ¿verdad? Y ahora, a veces, ¿cómo callarlo? Espero que no me esté escuchando para que no se vaya a poner triste. Pero cuando estamos ahí, los papás decimos, oh, ya, ya quiero que gatee, ya quiero que camine. Hermano, disfrute ese momento que el Señor le ha dado. Esos nueve meses de embarazo, o ese bebé que usted está cargando, ese bebé que usted tiene, usted lo pueda disfrutar, porque el día de mañana le va a salir bigote, y le va a crecer una panza, y usted también lo va a poder disfrutar. Pero en cada uno de esos momentos, usted debe de gozarse en el día que hizo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, con lo que hoy tienes, hermano. No significa que no luches, que no te esfuerces, que no estudies, que no trabajes, que no te prepares, sino que lo que hoy el Señor te ha dado, tú lo goces, tú lo disfrutes. Ahora, con los hijos, a veces estamos pensando, no, ya nada más que termine la escuela, y ya cuando termine la escuela, no, nada más que termine la carrera, no, nada más ya que se case, no, nada más ya que crezca los nietos, no, nada más, hermano, el día de hoy, este es el día que nos alegraremos en el Señor. ¿Cuántos alaban y glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo? Hay que gozarnos en el Señor, hermano. Si tú tienes tu casita, o tienes tu carro, o lo que tú tengas el día de hoy, hermano, hay que darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, hermanos. Por eso, ese es uno de los secretos de poder vencer el afán, hermanos. A veces estamos afanados por otras cuestiones, pero lo que el Señor hoy tiene, somos grandemente bendecidos. No te compares con otros, no te compares con los demás, el Señor tiene su bendición para cada uno de nosotros. A veces decimos, ay, Señor, ¿por qué vine a nacer en México, verdad? Hubiera nacido en Estados Unidos, allá donde, puro dólar. Hubiera nacido, no sé, allá en Europa, allá. Hermano, el Señor a ti te ha puesto un lugar especial, y tiene un plan y un propósito para tu vida. Señor, ¿por qué me pusiste en esta familia? Hermano, da gracias a Dios que tienes una familia, jóvenes que tienen a sus padres, hermanos, que tienen a sus hijos. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios y gozarnos cada día, hermano. Porque ese es el secreto, estar contentos, gozarnos en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y si alguno tiene alguna necesidad, pues póngala en las manos del Señor. Señor, vamos a ver el siguiente punto, hermano. Llevar nuestros afanes y preocupaciones a los pies de Cristo. Porque el Señor mismo lo dijo, que en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener necesidades. Y el proverbista, hermanos, dice el Eclesiastes, que todo tiene su tiempo, pero también entre tanto que estemos en esta tierra, en este mundo, pues sufrimos frío, sufrimos calor, sufrimos enfermedad, sufrimos de la intemperie, tenemos hambre, nos da sueño, hermanos, y todo tiene su tiempo. Estamos en esta tierra, en este mundo, y el Señor sabe que tenemos necesidad de tantas cosas. Pero también nos dice la Escritura en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántos ponen sus peticiones delante de Dios? O a lo mejor usted dice, ay, anda con la vecina, o anda diciéndole, ay, si yo necesito esto, tengo aquello. Hermano, ponga sus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, y dice también, con acción de gracias. Alguien puede pensar, ¿cómo voy a agradecer al Señor si tengo peticiones, si tengo ruego? Dice, con acción de gracias. Hermanos, tenemos que tener esa fe y agradecer al Señor por lo que Él nos escucha y por lo que sabemos que Él nos va a contestar, por lo que vamos a recibir con fe. Uno da gracias. Gracias, Señor, porque sé que Tú me vas a sanar. Gracias, Señor, porque yo sé que Tú me escuchas con acción de gracias. Hermanos, cuando nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios, algo tremendo sucede en el ámbito espiritual. El Señor empieza a escucharnos, el Señor empieza a obrar. Nada más que tenemos que tener paciencia, hermanos. A veces no es el tiempo de Dios y todavía no es nuestro tiempo para escucharnos, pero tenemos que seguir orando sin desmayar, tenemos que seguir confiando en Dios con toda oración y ruego. Y a veces no recibimos, dice la Escritura, porque pedimos mal para nuestros placeres y deleites. Hermanos, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Si usted le pide el alimento al Señor, cree que se lo va a negar. Si usted le pide que le dé para sus necesidades, el Señor no se lo va a negar. Si usted le pide diamantes, pues le va a decir, ¿para qué quieres diamantes? Si usted le pide, Señor, dame una mansión, ¿para qué quiere una mansión? El Señor dice en la Escritura que debemos de pedir, pero conforme a su propósito. Porque a veces no recibimos porque pedimos mal. Hay que saber pedir, hermanos. Y usted no se canse de pedirle al Señor Jesucristo. Hablamos algunos muy pediches. Paz de Cristo, hermanos. Dice, ay, Señor, pues perdóname porque otra vez ahí vengo a pedirte, Señor. Pues también dice la Escritura que hay que darle acción de gracias. También hay que darle nuestra alabanza, nuestra adoración. Y cuando usted se goza, hermanos, usted puede tocar ahí sus alabanzas en su grabadora. Puede tocar su guitarra. Puede levantar su voz y empezar a alabar al Señor. No, porque usted se goza en el día que hizo el Señor, aleluya. Pero si usted empieza levantándose pensando en que le van a ir a embargar el infonavit, pues ya no se está gozando, ¿verdad? Si usted se levanta pensando en que, ay, no me vayan a chocar ahorita, que vaya en el tráfico, que vaya manejando, o que no me vaya a llegar y me vaya a estar esperando el jefe para correrme ya ahí en la puerta. Y usted va al jefe parado cuando llega y dice, Señor Jesucristo, era lo que estaba pensando. No, hermano, usted tiene que ir levantándose gozoso en el Señor, alabándole, glorificándole, porque hay personas que son muy buenas para estarse preocupando, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que alabar al Señor Jesucristo y llevar nuestros afanes, nuestras preocupaciones a los pies de Cristo, hermano. Cuando usted ya los deja, usted se quite una carga. Usted le dice, Señor, tengo necesidad de esto, te pongo esta petición, te pongo esta necesidad, ayúdame, bendíceme, socórreme, y Señor, pues ya va a ser tu trabajo, ¿verdad? Usted con fe le dice, gracias, Señor, porque yo sé que tú obras. Pero si usted se levanta y abre sus ojos y ve que no pasa nada, dice, yo sabía que no ibas a responder. No, hermano, usted tiene que tener fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, ¿cómo vivir en victoria? También ante el pecado. Porque no solamente es un día a la vez de todas nuestras necesidades, sino también como creyentes, como cristianos que buscamos agradar a Dios, que buscamos seguirle como sus seguidores, es necesario tener una vida de victoria ante el pecado, ante el mundo, ante las tentaciones, ante tantas propuestas que el mundo nos está poniendo al día de hoy. Por eso dice el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cómo es esa generación que buscan alabar a Dios y guardarse limpios de manos y puros de corazón, hermanos? Porque el concepto de santidad, hermanos, es estar limpio de mano, puro de corazón, que no eleve su alma a cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas, hermanos? Pues hoy la gente se afana por tantas cosas vanas, por un equipo de fútbol o por un cantante, paz de Cristo, jóvenes. Y ahí tienen que compran los pósteres, que van a los conciertos, y la gente ahora eleva su alma a tantas cosas vanas. Ahora la mentira, el engaño, pues es algo muy común. Y desgraciadamente en nuestra cultura mexicana, en nuestra idiosincrasia, tenemos la cultura de engañar al otro. Y hasta lo decimos con refranes, ¿verdad? El que no tranza no avanza, dicen unos. Señor, reprenda toda esta cultura, hermanos, ¿verdad? Donde dice que el que trabaja, y dice, no, pues, trabajo y casi, me pagan y casi ni trabajo, paz de Cristo, hermanos. Ah, este, lo engañé, ¿verdad? Porque yo soy más listo que él, porque le engañé, me dieron feria, y no se la regresé, pues ya, ya salí más listo yo, ¿verdad? Gracias, Señor, por esta bendición. Algunos tremendos, ¿verdad? También hasta dan gracias. Tenemos nosotros que librarnos de no jurar con engaño, de no echar nosotros, tener engaño en nuestra vida, porque si agradamos a Dios, vamos a recibir bendición de Él y justicia del Dios de salvación. Esa es la generación que Dios está buscando que nosotros podamos adorarle a Él. Y el Rey David se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque cuando pensamos, hermanos, en la santidad de Dios, en su gloria, en su magnificencia, en su esplendor, en cómo está sentado Él en ese trono de gloria, en ese trono donde brilla Él, donde resplandece en su majestad, y nosotros presentarnos en nuestra inmundicia, en nuestra carnalidad, en nuestros malos pensamientos, hermanos, no me lo imagino. Y es lo que el Rey David estaba pensando, estaba diciendo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá contemplar? ¿Quién podrá estar delante de su presencia? ¿Quién podrá acercarse a Él en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza próclive al pecado, a fallarle a Dios, en palabra, en pensamiento, en acción, ¿quién puede estar delante de Dios? Porque Dios es santo, hermano, y no permite, Él no puede entrar a algo que no sea santo delante de Él. Y es lo que se estaba imaginando y preguntando David, pero Él también dice y da la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuántos limpios de manos y puro de corazón hay en este lugar? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos, la santidad es algo que el Señor pide para nosotros. Y algo que es santo significa que es algo apartado, algo separado, algo dedicado, consagrado para Dios. Y ustedes y yo somos santos. ¿Cuántos dicen amén? No por nuestras propias obras, no porque ya nos salga la oriola, bueno, algunos sí, ¿verdad? Nos sale una oriola aquí en la cabeza, sino por nuestra, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó y pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Porque Él nos compró con su sangre y Él nos ha comprado para Él. Nos ha apartado, nos ha consagrado, nos ha dedicado para Él, hermano. Por eso la iglesia del Señor debe de guardarse sin mancha y sin arruga para cuando el Señor Jesucristo venga. Pero tenemos que vivir un día a la vez, hermano, esforzándonos en el Señor. ¿Cómo nos vamos a lograr santificar más, hermano? ¿Viniendo más a los cultos? Puede ser, ¿verdad? Hay hermanos que son muy cultos porque vienen mucho a los cultos. Pero, hermanos, conociendo su palabra, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Hermanos, cuando tú conoces la palabra de Dios, sabes que le agrada a Él y cómo debes de pensar y cómo debes de actuar. Y estás haciéndolo conforme a la santidad, al deseo de Dios. Crecer en la palabra, hermano. Porque hay algunos que ya recibieron la palabra, pero piensan que con eso es suficiente. Paz de Cristo, hermanos. Y ya no leen la Biblia o ya no quieren venir a la escuela bíblica. Bueno, gracias a Dios que no escuché ninguna membra. Nomás lo pensaron algunos. Algunos ya no quieren crecer en la palabra. Hermanos, nos vamos a quedar chaparritos si no queremos crecer en la palabra. Capacitarnos en la palabra de Dios. Un día a la vez, hermano. Un día diga, uy, Señor, hoy no he leído capítulos, pero voy a leer uno, aunque sea en este día. Y ya estando allá, a lo mejor lee hasta dos o tres, hermano. Pero si usted dice, no, ya, el otro año sí voy a leer toda la Biblia. Hermanos, a veces pasamos dos o tres años queriendo ese mismo propósito. Y, hermano, cuando usted y yo decimos, bueno, en este día ayer ya no. A lo mejor el mes pasado tampoco. El año pasado tampoco. Pero este día sí voy a vencer y voy a leer la Biblia. Paz de Cristo, hermanos. Un día a la vez, hermano. A veces nos esforzamos, decimos, no, pero este día no, pero quizá la otra semana sí. O para el otro mes sí voy a orar. Ahora sí voy a ayunar, hermanos. Un día a la vez. Y si los invitamos un día, hermanos, diga el viernes. Yo, señor, este viernes voy a vencer y aunque sea este día lo voy a presentar delante de ti. Orando y ayunando, hermanos, es también la manera en que nuestra jornada nos garantiza la victoria. La victoria viene de la jornada día a día, hermano. Porque cuando ya sacamos la suma de todo, tenemos nosotros una jornada vencedora para cuando venga el día malo nosotros estemos firmes. ¿Cómo hacen los equipos en un torneo, en un campeonato? Ellos van sumando puntos. Algunos partidos los pierden. Algunos los empatan. Pero cuando van sumando puntos, pues van pasando a las finales, van logrando llegar a lo último. Así sea en las olimpiadas también, van compitiendo por grupos y van pasando a los niveles últimos, ya sea en natación, en atletismo, en clavados. Pero usted piensa, hermano, que como dijo nuestro hermano Pablo, he peleado la batalla, señor. Cada día es una batalla. Cada día es una pelea, hermano. Y si usted dice, no, pues ya, el día pasado no se hizo. Pero el señor le ha dado un nuevo día para que usted pueda vencer, hermano, y decir, señor, hoy voy a doblar mis rodillas, hoy voy a presentar mi ayuno, hoy quiero orar para ti. Y hermano, usted va sumando jornada a jornada y le va garantizando la victoria. Pero si usted dice, no, pues ya no oré esta semana, pues ya, soy de los que no oran. No, hermano, usted esfuércese en el Señor Jesucristo. Siendo llenos de su presencia, hermanos, nos guía su espíritu a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando somos llenos de su espíritu, hermanos, él nos va a guiar, él nos va a constreñir, cuando nosotros contristar, cuando nosotros hacemos algo malo, algo sentimos en nuestro corazón que se hace chiquito y decimos, señor, te he fallado, pero usted tiene la presencia de Dios que lo está guiando, que lo está dirigiendo y en tanto tengamos el Espíritu Santo, nos alerta, hermanos, de que hemos fallado, de que hemos pecado y por eso allá el mundo está sin la presencia de Dios, sin el Espíritu de Dios, siendo guiados por espíritus de odio, de enojo, de ira, de resentimiento y por eso vemos tanta maldad porque ellos no saben que eso es malo. Dice uno, ¿cómo puede caber tanta maldad? ¿Cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo pueden tener ese odio? Porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no conocen de la palabra, porque hermanos, nosotros que tenemos la palabra, tenemos que ser llenos de la palabra, tenemos que ser llenos del Espíritu para poder vencer día a día. Hermanos, quiero concluir diciendo lo que dice el último versículo, más buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por complemento. ¿Cuántos lo creen? Hoy puede ser que tú te recrimines errores del pasado, hoy puede ser que tengas pecados que no has confesado, pecados ocultos, pero hoy es el tiempo, hoy es tu día de venir a los pies de Cristo y que hayas oportuno socorro y decirle Señor, aquí estoy, quiero que tú me ayudes, quiero volver a empezar, quiero que tú me limpies, que tú me saques adelante, es tiempo de que tú también dejes tus cargas, a lo mejor has estado pensando en esas deudas, has estado pensando en todos esos problemas, deja tus cargas y que tú le expongas tus necesidades al Señor Jesucristo y decirle Señor, un día a la vez lo voy a vivir por ti y para ti, pónganse de pie hermanos. si alguien desea en esta hora pasar este altar, véngase corriendo hermanos para decirle Señor, yo dejo de recriminarme lo que no he hecho, pero de aquí en adelante yo quiero comprometerme más contigo.